Bueno, viene esta nueva etapa, viene el matinal, viene esta maratón que digo yo cinco horas al aire, una locura todos los días, la levanta temprano, en fin, tiene un montón de sacrificios que probablemente no se ven, pero también hay espacios para otras cosas que en prensa no están por revés, hay mucho espacio para el humor, para lo lúdico, hemos seleccionado algunos momentos de estos ocho meses para que los comentemos y los disfrutemos, adelante, vamos, a ver, explíquelo, explique el problema. Es que tiene un orificio. ¿Cómo un orificio? ¡Oh, se le rompió la camisa! Mira. Permiso. Ya, pero muestra, pues sí, muestra el hoyo. ¿Qué pasa ahí? Horrible, se escuchó eso, se escuchó horrible, horrible. Me vas a querer. No, me pasa que, ella como que hace. ¿Qué nos dije? ¿Qué nos dije? No se nos mentí. Espérate, es que hay una parte, ¿eh? Se nos mentí. Casi se nos cae. Soy José Luis Repenning, del programa Tu Día, de Canal 13. Oye, la estafa pa' mala. Señora, no nos corte, por favor, no corte, no corte. La trigo de Pancho Saavedra, mire, mire. No corte, mire, me reconoce el Pancho Saavedra, mire. Señora, mire, soy el Pancho Saavedra, mire. Un, dos, tres. ¿Me escucha? ¿Me reconoce? No, güeyones con tiempo. No, esto no está horrible. Sabes tú que nosotros estábamos tan entusiasmados porque lo único que queríamos a principio cuando empezamos a trabajar en el proyecto, tiene que tener concurso, tiene que tener concurso. Y esa fue la primera llamada que hicimos del concurso. Yo podía creer, decía, esto no es tan fácil. No, no es tan fácil. Y siempre está el riesgo, pero muy entretenido. La verdad es que lo pasamos muy bien. Lo reímos alto. Y ese paso de Flashdance que no... No, lo que iba a hacer es que me traicionó el zapato de suela, básicamente. Pero, mira, yo... Seguí te la doy. Sí, el árbol de suelo. Eso yo lo veía venir porque yo conozco a este cable. Y estaba todo el rato así como que... Se lanzaba. Yo lo veía como que me lanzo o no me lanzo. Y yo le dije, no lo hagas. Mira. Lo que fuera, no lo hagas. Y le digo eso y se lanza. Cosa, que me digan que no lo haga para siempre. Te dije. Se le iba a pasar.